Señores, el presidente de la Junta Electoral de aquí de Santiago, Jaime Tomás, afirmó oiga esto, que los candidatos a diputados de los distintos partidos políticos no confían para nada en los delegados, pero de su propia organización, que ellos no confían de su organización política, no confían, oiga hasta qué nivel estamos por lo que acreditaron sus representantes en la misma Junta Así mismo Tomás, además que dijo que iniciarán el reconteo de los candidatos a legisladores en la demarcación 01, eso dijo Jaime Tomás Bueno, yo no sé a lo que ustedes pueden llamar novedad Ayer se trabajó durante todo el día, cuadrando actas del voto presidencial y el senatorial Ahora queda un remanente ya de siete u ocho actas de ambos niveles Cuando terminemos de hacer ese cuadre de esas actas, entonces comenzamos con el nivel de complejo que es el voto preferencial, el nivel de los diputados Haciendo cumplir la ley y para hacerlo lo más transparente posible Los jueces hemos decidido permitir el ingreso de candidatos por circuncripción o representantes, que ellos acrediten, porque ellos no confían en sus delegados y eso nos ha traído problemas en el pasado Entonces preferimos quizás retrasar un poco más el proceso pero que estén representados los candidatos a diputados de las circuncripciones Comenzamos hoy con la 1 Cuando pasemos a la 2, entonces entran los que les corresponde a la 2 Si creen que tienen posibilidades, porque ellos deben decidir si tienen posibilidades o no No es mandar a una gente aquí sabiendo que no tienen posibilidad ninguna Eso lo hemos decidido para hacerlo más transparente y que cada uno se sienta mejor Porque el problema del voto preferencial es ese Que el que trabaja en los colegios no sabe llenar el acta en una gran proporción Entonces nos pasa en el problema a nosotros Tenemos que pasarnos una y dos semanas cuadrando aquí Lo que significa un problema para gente que trabaja y que hemos abandonado nuestras ocupaciones Gracias por ver el video